Pero ahorita lo que está acaparando la atención de no solo de Baja California, sino de una buena parte de México con esta moda, perdónenme la expresión, de los gobernadores bandidos, de los gobernadores corruptos y donde ya enlistaron al señor de todos mis respetos Francisco Arturo Vega de la Madrid, a quien le gusta que le digan Kiko. Pero aquí le pusimos en el programa Kiko Duarte. Y ya le agregaron el segundo apellido que es Padres. Kiko Duarte Padres. De hecho, el reportaje que hace el programa Chapultepec 18 está fundamentado en las notas del Z y el protagonista es un reportero de Z, Isaí Fermón. Isaí sí, algo sí. Que ellos fueron los que advirtieron primero, no del enriquecimiento ilícito, eso lo estamos interpretando nosotros, este, sino de las. La forma, la gran cantidad de propiedades que tiene el gobernador y que aparentemente no tenía antes de ser presidente municipal de Tijuana. Así es. Lo que sí es un hecho y eso sí está comprobado y eso se le hizo desde que era presidente municipal e inmediatamente después de que dejó de serlo, fue la trampa esta que nos pasó desapercibidos a todos porque luego votamos por él para gobernador. Digo votamos, no porque yo haya votado por él, jamás lo haría, pero hablando de Baja California en forma general, este, de aquel, esa trampa de yo presidente municipal en ajeno terrenos del municipio. A un tercero. Y te los vendo a ti que eres mi cuate, te los vendo baratos cuando dejo la presidencia municipal. Te los compro. Te los compro. Baratos. Al mismo precio, cuando ya tienen un valor cuatro o cinco veces más, y ahí en esos terrenos construyo departamentos, construyo centros comerciales, construyo, esa es la trampa y ese es el enriquecimiento ilícito, que sí está plenamente comprobado, avalado por pruebas. Así es, y aparte llama la atención el, el, los departamentos que hizo de frente a la central camionera, que sale en el registro público de la propiedad, que siendo gobernador, ganó un juicio por la vía sumaria, le llaman el juicio de, este, ante los tribunales civiles, donde nadie, nadie objetó que él es el propietario. Pues es el gobernador. Sí, y sale en la, sale en el registro público de la propiedad, el nombre de quién es el propietario de esos ochenta departamentos. Porque ahora, fíjate, si empiezas tú a ligar y, 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 la especulación no la permite, la falta de honestidad, la falta de claridad, la falta de transparencia, y tomando como base también la participación del diputado Luis Moreno Hernández, que también estuvo en este video que usted está viendo, donde da cuenta del programa de Joaquín López Óriga, de la casa, pues, la, la, la riqueza del señor gobernador, reflejada en construcciones como la que usted está viendo, que es una mansión que supera los dos millones, los dos mil metros de construcción, y a la que se le estima un valor aproximado de entre ochenta y cien millones de pesos. Este, lo que habla de, 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 pues, el enorme, el enorme capital de que dispone el señor gobernador, y que se supone, no disponía, antes de entrar relleno a la función pública, particularmente en el caso concreto de la presidencia municipal de Tijuana, y que aquí, el diputado Luis Moreno, a quien está usted viendo ahorita en la pantalla, él señalaba, o calificó, o adjetivizó la residencia del señor Vega, como la mansión de la sospecha. De la sospecha. Y es que, de verdad, es increíble, como un empresario, en su momento, sí, exitoso, pero dentro de ciertos parámetros, ahora es un, es un señorón de, 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 de la inmobiliaria. O sea, desde la presidencia municipal hasta el momento, Kiko Vega ha desarrollado, le han, hasta ahorita le han mencionado algo así como sesenta, ochenta propiedades. Aquí en Baja California. Todavía falta, falta lo de Baja California Sur, y falta también sus socios, sus prestamistas, que creo que es la constructora Arnais, junto con el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado. O sea, es un. No, y empiezas a sacar que la esposa de este es la esposa de aquel, y la prima de este es la prima del otro. Es una telaraña de intereses terrible, que se está viendo reflejada en algo que ya tiene precedente, y por eso el calificativo de Fabián, de decirle Kiko Duarte. ¿Por qué? Porque así empezó Javier Duarte. Así es. O sea, a Javier Duarte, exactamente, si vale la comparación, se le empezaron a hacer los mismos señalamientos que a Kiko Vega. Así es. Y la respuesta prácticamente son las mismas. No, y aparte, ahí está la información que comentabas de. Sí, sí, de la cuestión del registro público de la propiedad, donde testimonian que te lo enajé en un municipio, tú eres fulano de tal, y luego cuando dejo de ser presidente municipal, me lo pasas tú a mí, este, y todo el mundo contento. Ahí lo que tenía que investigar el SAT es el, cómo se hicieron de ese dinero, porque ya está investigando el SAT muchas cosas, de cómo se hacen ese dinero para adquirir propiedades. Por ejemplo, mira, una de las cosas que están manejando, si brevemente, es que tú, Job, un ejemplo, te voy a poner esta propiedad. Ahí está el reportero del Z, tú vas a poner una propiedad de tu nombre, aunque yo soy, y tú vas a poner que lo pagaste. Entonces, el SAT te va a llegar, Job, ¿tú compraste la propiedad? No, pues que sí. Ah, ¿y de dónde vino ese dinero? Ah, ahí es donde empieza. Es muy fácil, Fabiano, o sea, es como decimos, y no sé si digo tonterías, pero es que lo simple, o sea, la mentalidad común es Fabiano Díaz, a ver, agarras a alguien, este, que está vendiendo pequeñas cantidades de droga, de dónde las obtiene, y así te vas, y de dónde las obtiene el otro, y llegarías a la cadenita que va a llevar. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué todo se queda en el cuate este? Que además, a las dos horas sale, porque ya se puso ahí. Ándale. Este, entonces, acá en los políticos es exactamente lo mismo. O sea, ¿de dónde sacan? En el caso de Duarte, que le han estado sacando más, y ahora resulta que hasta los suegros. Todos, toda la parentela está metida. O sea, los suegros, los cuñados, los primos, los tíos, los vecinos. Todas, ahí están los departamentos que te decía. Sí, son ochenta departamentos. Ochenta departamentos donde ganó un juicio de prescripción voluntaria, si se le llama. Es la forma legal de robarse las cosas. Así, entonces, este, ahorita aquí en Baja California, hoy, miércoles veintitrés, la hora que estamos, las diez con once minutos, ningún medio de comunicación, o sea, ni la prensa escrita aquí en Baja California, ha comentado nada en eso. Nadie no ha comentado, ni el mexicano, ni el frontera, ni el sol. No sé qué, no sé si porque salió muy tarde la noticia, pero no hay nada que se comente, y eso es lo grave, ¿no? Que también se trate de ocultar o llevarse. No, pues ya lo denunciaron, este, Dorelena Cortés y Adela Navarro, en el sentido de cómo, cuál es el procedimiento del gobierno del estado para acallar las críticas. Ah, sí, sí. O para silenciar a los medios de comunicación, este, que para eso está el señor Cornejo. Que, por cierto, yo le he suplicado que venga y me vea, cuate, necesito la alma. Aquí estoy. Y este, cuate, cuate, no hace daño, no hace caso, pues. La cosa es que está que tenemos en Baja California un estado donde no hay gobierno, porque todavía, todavía ayer el gobernador declaró que Baja California era uno de los estados más seguros de toda la república. Pues aquí parece que el único ladrón será él. Sí, o sea, es lo que dices, pues, Kicolandia, ¿no? O sea, es, es que es, ay, de verdad, de verdad. No te enojes, no te enojes. No se, no se explica. Es muy temprano. Que dijo, a ver, por aquí tengo la palabra que usó el señor gobernador, que dijo este, eh. Que estaban, o sea, coloquialmente en el sentido figurado que estamos a toda madre en Baja California. Que no pasa nada, que no hay violencia, que no hay inseguridad, que no hay falta de empleo, que no hay falta de inversión, estamos al cien. Sí, no, pero utiliza una palabra, ¿verdad? Ahorita la encontramos. Ahorita aquí la tengo este de que. Antes que nos mande corte o cien. ¿Cómo puede ser tan, 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 no, de verdad, de verdad, no encuentro la palabra para decir qué, este, qué piensan, qué hacen nuestros gobernantes, como para que nieguen lo evidente y, ah, dijo, la palabra que usó fue extremado éxito. Ah, caray. O sea que. No, no te digo. Dice, dice la señora que con todos los, todos sabemos, nada más Tijuana. Tijuana está llegando a los ochocientos muertos asesinados. En este año. No, en este año. Este, superó, nada más Tijuana estoy hablando, más de dos mil muertos en los, en los casi tres años que tiene al frente de la administración Jorge Astia Saran. Y eso le pasó de noche al gobernador porque dice que, que como ningún otro estado en el país, en Baja California se ha logrado un extremo. Fíjate nomás, o sea, un extremado éxito en el combate. Pero yo creo que en sus negocios nada más porque lo que es, lo que es, ahora sí Tijuana está sola Tijuana. O sea, fíjate, es increíble que hasta los tradicionales aliados del gobierno como son los coparmexos, los canacintros, los todos, ahora ya también están. Están exigiendo. Están protestando, están exigiendo que haga su trabajo. Así es, así es. Y no lo quiere ver el gobernador. Dice que no, que tenemos un extremado éxito en materia de combate a la, a la seguridad. Cuando en la comparecencia de la señora procuradora ante el Congreso del Estado, él mismo lo Luis Moreno, que se está convirtiendo en un cuchillito de palo, o en una piedra en el zapato, o en la como chingas. Así es, la como chingas. Le dijo a la procuradora que si le era cómodo vivir en un estado donde la impunidad cambia, y lo reconoció la señora, porque los datos que le dio la procuradora al Congreso, que está diciendo que tienes un punto cero dos, cero dos, por ciento de efectividad. No, no, no. Entonces, y luego Kiko sale a decir que tenemos un extremado éxito, y luego se le saca a Kiko que está millonario, pero millonario, en serio. Sí. Y le quedan tres años todavía. Pues a ver si los termina.